Oye, Betty, estamos en la calle, ¿verdad? Pues claro que sí, Nari, estamos en la calle. Pues claro, normal que estamos en la calle, era más fácil de mi vida, ¿verdad que sí? ¿Rolly? Sí. Bueno, si tú lo dices... Oye, Tak, normal que es tú... Sí, pues claro, Betty. ¡Wow! ¡Qué bien, Betty! Ahora iremos a ver qué pasa. ¡Ah! ¡Bueno, Ivor! Vaya, hola, Happy. ¡Hola, Ivor! ¡Wow! ¡Es mi mamá! Hola, Tak. Hola, mamá. ¿Qué tal? Bien. ¿Estás aquí? Sí, claro. Iremos a la casa de Koopalinks. Pues claro que sí, Tak. En tres minutos después... ¡Qué bien! ¡Ya hemos llegado! ¡Ya hemos llegado a la casa de los Koopalinks! ¡Anda, es lo que vive aquí Roy y todos los demás! Mientras voy a tocar el timbre. Voy a darlo en ya. ¡Aquí voy! ¡Dindú! ¿Ah? ¿Qué pasa? No veo bien las gafas. Voy a ir al ascensor a ver qué pasa. ¡Ya voy, ya voy! ¡En el cero piso! ¡Ya voy, ya voy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo creo que es Mario, Luigi y bebé Mario. ¡Voy a verla! ¡Dindú! ¡Ya voy, ya voy! ¡Hola! ¿Ah? ¿Hola? ¡Eh! ¡Hola! ¡Eres Iguicupa! ¿Verdad? ¡Eres Iguicupa! ¿Ah? 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 Sin gafas no puedo ver. ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! Ok. Uso gafas. Ya. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Es un! ¡Es un mapache! ¡Ay! Oye, niño. ¿Sabes que somos mapaches? Somos ardillas, no mapaches. Niño. ¡Ah! ¡Vaya! Buenas tardes, niño. Me llamo Nari. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es un mapache! ¡Es un mapache! ¡Oh! ¿En esta puerta sale de esta? ¡Hola! Me llamo Happy. Estamos aquí. Somos de las ardillas. El club de las ardillas. Y tú eres un dinosaurio, ¿verdad? Sí. Ah. Tengo que decir a... ¡Ah! ¡Larry! ¡Ven! ¡Larry! ¡Es un mapache! ¿Por qué se escapa Igikupa, hija? No lo sé. Ay, al menos que se asusta. A veces que es... Porque somos ardillas, no mapaches, ¿verdad? Pues claro que sí, hija. No somos mapaches. ¡Ah! ¡Ah! ¡Larry! ¡Es un mapache! ¡Tienes que llevarlos a la cárcel! ¡Rápido! No son mapaches, Iggy. Son ardillas. ¡Ah! ¿De veras que no son mapaches, Larry? ¡No! ¡Ah! Ardillas. Perdóname por decir mapaches. No te preocupes por nada, niño. Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Igikupa. Igikupa. Me alegra de verte. Sí. Este es mi hermano pequeño. Es Larry Kupa. Me alegro de conocerte, Larry Kupa. Sí, Nori. Sí. ¿Por qué me has oído mi nombre? En la tele. En la tele. ¡Guau! ¡Qué bien! Es que es normal que hay... Así. Pues claro. ¡Shh! Tranquilo. Tienes que prestar atención a lo que hice. Tienes que... Tienes que escuchar lo que hice, Nori. ¿Todos saben para ver? Sí. Estos son mis amigos de las ardillas. Betty, Rolly, Happy y Tag. ¡Hola! 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 ¿Qué tal? Yo muy bien, Larry. Espero que o estás bien. Pues claro. ¡Hola, Tag! ¡Hola, Larry! ¿Qué? ¿Llevas mi voz? ¿Llevas mi voz? A ver, tranquilos los dos. Tag lleva la voz y Larry lleva la voz. ¿Verdad, mamá de Tag? Pues claro. Tag y Larry son voces. ¿Verdad, Tag? Sí, mamá. Pues claro que sí. ¡Mamá! Hijo, qué bien. ¡Oh, galletas! ¡Espera, Happy! ¡No! ¡No te vayas! ¡No! Happy, no te la puedes comer. ¡No es tuya! Esas galletas son de Larry. Son de los Koopalinks. ¡Oh, vaya! ¡Uh! ¡Agua! ¿Agua? ¿Por qué te gusta el agua, Happy? Porque me encanta el agua. ¡Oh! Me alegro, Happy. ¿Por qué llevas gafas? Las necesito porque mi madre necesita que tenga que usar gafas. Si no, no veo bien. ¡Oh, vaya! Mi papá de pequeño no veo bien. Necesito gafas porque yo he tenido dos años. ¡Dos años! ¡Qué bien! ¿En 2015? Sí, en 2015. Es septiembre. Es el septiembre, ¿verdad? ¿Qué día? Es el día 29 de septiembre. ¡Ah, qué bien! Bueno, entonces, iremos arriba. Venga, vamos. Es hora de ir a la S.L. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Venga, hijito. ¡Uy! ¡Esperadnos! 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 ¿Verdad, Tag! ¡Oh, sí, Larry! Continuamos. Bien. Ahora esta es la habitación lo que vivéis, ¿verdad? ¡Pues claro que sí, mamá de Tag! ¡Normal que es! ¡Más chulo! ¿Verdad, Larry? Sí, Iggy. Bien. Ahora estaremos bien. Ahora iremos a ver qué hay. ¿Verdad? Sí, Meme. ¡Oh, será mejor que tenga que ir al cuarto de baño! ¡Vaya! ¡Pero no tardes mucho! Yo también tengo que ir. ¡Anda, y yo también! ¡No tardes mucho! Bien. Ya hemos salido del baño. ¡Pues claro que sí! ¡Con toda prisa que hemos llegado justo a tiempo! ¡Ay, que bien, hija! Oye, papá. Ah, ¿qué pasa, hija? Bueno, la verdad que soy una niña, ¿verdad? Claro, Betty. Eres una niña. ¿Y soy tu hija? Pues claro. Ups, digo... Claro que eres mi hija. Claro, porque soy tu hija. Me alegro. Me alegro mucho, Betty. Me alegro que soy tu hija. ¡Por fin a gustitos, ¿verdad? Sí, Iggy. ¡Wow, Iggy! ¿Sabes que eres mi amigo, Tag? ¡Sí! Me alegro mucho, Tag. Me alegro que seas tu amigo, Larry. ¿Era nuevo? Pues claro que sí, mamá de Tag. Normal que es más chulo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estáis haciendo? Son ardillas. ¿Cómo se llaman? Oh, se llama Betty, Happy, Nori, Rolly y Tag. Hola. Hola. Hola, Bousy. Oh, ¿por qué me has sabido mi nombre? Nori. Porque he visto yo la tele. ¡Ja! ¡Qué bien! Ah, ¿y por qué has visto la tele? Ah... Se llama... No lo sé. Ah... Si no te acuerdas, voy a ver algo en mi teléfono. Bueno, es que hay algo que... Podemos ver aquí. ¿Qué? De quitar la lava. Eso es. ¿Cuándo no le ves? ¡Uf! ¡Anda! One is a Flamptish. ¡Es Larry! ¿Has visto eso? Sí. Lo he visto yo antes. No, aquí, 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 aquí. Aquí. Los Koopalings en el cole. Ah, estábamos trabajando, ¿verdad? Oh, claro que sí, Bousy. Oh, yeah. Bien. Ahora vamos a hablar con Bousy. ¿Tac? Sí, claro, Meme. Prestad atención. Lo que estáis aquí, y ahora iremos arriba. ¡Oh, sí! Venga, vamos a ir arriba. Espero que hay más. Bueno, es que... Si yo fuera algo, ¿verdad? Oh, pues, claro que sí, Norry. Oh, digo, papá de Norry. Perdona, Norry. No pasa nada. Papá de Rolly. Vamos, no tenemos todo el día. Venga, vamos. Vamos a ir arriba. Vamos. Lo que sea para ver más fuerte. Oh, no. Esperad los cuatro. Nos llegaremos. Vamos a llegar arriba. Venga, vamos. En llegar arriba... Llegamos. No os preocupéis por nada. Vamos a ver el cuarto de baño. Este es el cuarto de baño. Hay otro. Wow. Sí, claro. Baño. Agua. Y aquí está en la puerta izquierda. Wow. Seguro que es un cine. O es algo divertido. O es los bolos. ¡Tachán! ¡Agua! Sí. Wow. Es la piscina. Y me voy a dar un chapuzón. ¡Anda! La risa la está pasando muy bien con un chapuzón. ¡Anda! ¡Qué bien! La risa la está pasando muy bien con un chapuzón. Me alegro que le encanta a mi hermano. Happy. Y espero que te encanta nadar, ¿verdad, Nori? Pues claro que sí, Bozy Jr. Normal que eso es para nadar más fácil. Agua. Oye, Happy. No puedes ir al agua. ¿Qué tal otro día? Mejor otro día, mami. Wow. Me voy al agua. Un momento, Tag. No puedes ir al agua, mi amor. ¿Por qué? Porque me encanta ir al agua. Lo siento. Será mejor la próxima vez. Bueno, me voy a dar un chapuzón. Como Larry. ¿Qué tal? No puedes ir al agua. ¿Qué tal? No puedes ir al agua. Sí, ¿verdad, Tak? ¡Oh, sí, bebé! ¡Niños! ¡Es papá! ¿Estáis aquí? ¿Dónde estáis? ¿Qué es eso? ¿Y esto? ¡Mira, papá! Estos son las ardillas. Se llama Betty, Happy, Nori, Rolly y Lar y Tak. ¡Oh, me alegra de conocerte! Hola, ¿cómo te llamas? Soy Bowser, el rey de las cupas. ¡Ay, qué bien, Bowser! ¡Anda, Ibor! ¡Estáis Bowser! ¡Ibor! ¿Sí, Tak? Era una gran buena idea, ¿verdad? ¡Oh, sí, Tak! Me alegra mucho que esté, Tak. ¡Uy! ¿Qué hace mi hijo? ¡Oh, Larry está haciendo un chapuzón! ¡Está haciendo la piscina! ¡Hola, Larry! ¡Hola, Pepe! ¿Qué haces en la piscina, hijo? Porque me encanta echar un chapuzón. ¡Ah, me alegro, hijo! ¡Oye! ¡Será mejor que iremos al parking! ¡Es una buena idea, Bowser! ¡Vamos a ir abajo! ¡Venga, vamos! ¡En el ascensor! Ok. ¡Por ahí! Estamos esperando a que llegue el ascensor. ¿Cuánto falta? No mucho. ¡Din, din, din! ¡Hay que tener cuidado con las puertas, por favor! ¡Ya casi estamos! ¡Bien! Pero, ¿por qué vamos a ir todavía abajo? Porque no se explica al menos uno. Tranquila, no rí. ¡Ah, vale! ¡Din, din, din! ¿Y ahora ya está? ¡Mirad esto! ¡Este es el parking! ¡Wow! ¡Qué bien, hija! ¡Este es el parking! ¡Me alegro mucho! ¡Yo me encanta el parking de mi vida! ¿Verdad, Bowser? Pues claro que sí. Sería mejor que... Espera un momento. ¿Qué viene con tanta prisa? ¿Qué es eso? ¡Es Dougie! ¡Dougie! ¡Wow! ¡Wow, Dougie! ¡Dougie! ¡Hola! ¡Bien, ahora voy a llamar a mi papá! ¡Uso mi teléfono! ¡Venga! ¡Don, nen, 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 don, don! ¡Puut, puut! ¡Puut, puut! ¡Puut, puut! ¡Hola, Bowser! ¡Hola, papá! ¡Ya ha llegado Dougie! ¡Dougie! ¡Qué bien, ha llegado! ¡Es Hey, Dougie! ¡Qué bien! ¡Ven abajo enseguida! Ok. Y mientras, mamá de Doug y Doug van a sacar a Larry. Y mientras, vamos a ir abajo. Ok, papá. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Larry! ¡Es hora de salir de la piscina! Ok. ¡Es hora de limpiarte! Y eso... ¡Porque ha llegado Dougie! Y mientras, mamá de Doug y Doug van a sacar a ti. ¡Wow! ¡Gracias! ¡De nada, hijo! ¡Venga! ¡Tenemos que salir ya, corriendo! ¿Me podéis seguir? Pues claro, Larry. Me alegro mucho, Doug. ¡Venga! ¡Vamos a ir al ascensor! ¡Conmigo! ¡Conmigo, Happy! ¡Vamos! Ok, adelante. ¡Un minuto después! ¡Qué bien estar aquí! ¡Qué bien, Ada! ¡Un momento! ¿Dónde está mamá de Doug, Doug y Larry? ¡Nos hemos olvidado los tres! ¡Ya está, Doug! O sea, Larry. ¡Ya está! ¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias, Doug! ¡Y muchas gracias, mamá de Doug! ¡De nada, será un placer! ¡De nada, será un placer! ¡Vamos al ascensor! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo sentimos mucho! ¡Hemos llegado tarde un poquito! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Hola, Dougie! ¡Hola, wow! ¡Oh, ya! ¡No es mal que eso! ¿Es así, verdad, Dougie? Pues claro, tengo muchas insignias. ¡Muchas insignias! ¿Y qué tienes? ¡Eso! ¡Oh! ¡Bah! ¡Anda! ¡Anda! ¡Has ganado el rey de las cupas! ¡Se llama la insignia del rey de las cupas! ¡Todos habéis ganado! ¡Sí, ganemos! ¡Y nos falta una cosa! ¡Abrazo a Dougie! ¡Abrazo a Dougie! ¡El abrazo a Dougie es para echarse de menos! ¡Oh, vaya! ¡Que son monos! ¡Oh, vaya, hijo! ¡Oh, Dougie y Cooper! ¡Son monos mucho mejor! ¡Wow! ¡Nos han dado la insignia! ¡Nos han dado la insignia! ¡El rey de las cupas! ¡Me alegro mucho, Rolly! ¡Me han dado la insignia! ¡La insignia del rey de las cupas! ¡Me alegro, hija! ¡Oh, qué bien te han dado! ¡La insignia del rey de las cupas! ¡Sí, el rey de las cupas! ¡Bien, ya me ha llegado arriba! ¡Y ahora, tienen que despedirse! ¡Tenemos que irnos ya a sus casas! ¡Tenemos que ir ya a casa! ¡Sí, tenemos que irnos ya! ¡Adiós! ¡Adiós, Dougie! ¡Que te la pases bien! ¡Igualmente a Wolf! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, Nory! ¡Hasta la próxima, Bousy! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, Happy! ¡O sea, Betty y Ivor! ¡Que soy Happy! ¡De hecho yo sin querer! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me toque! ¡Adiós! ¡Adiós, Rolly! ¡Que te la pases muy bien! Bueno, Doug, nos vamos y te voy a dar un gran abrazo otra vez. ¡Sí! ¡Gracias, bebé! ¡De nada, Doug! ¡Gracias! ¡De nada, Doug! ¡Adiós! 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 ¡Soy mis tres hijos de mi vida! ¡Adiós!